Como una flecha en el corazón Que me has quedado clavada en mi interior Por tu manera de ser, porque eres niña y mujer Porque es tan dulce tu amor Porque me alumbra de nuevo el sol Cuando me miran tus ojos Y al ver que me hablas así, desde muy dentro de mí Esta canción para ti, que dice Na, 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 na Yo te dedico esta canción Nena, por ser tan bella Quiero entregarte todo mi amor Y esta canción para ti Y esta canción para ti Eres la luz que tanto esperé La que me da una razón para soñar Mis alas para volar Donde la luna y el mar Se han hecho huella en tu piel Solo en tus ojos pude encontrar La vida que no tenía La vida que no tenía Y cuando escucho tu voz Toda esta canción Nena, por ser tan bella Quiero entregarte todo mi amor Y esta canción para ti Nena, por ser tan bella Y esta canción para ti 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 Nena, por ser tan bella Quiero entregarte todo mi amor Y esta canción para ti Y esta canción para ti Nena, por ser tan bella Y esta canción para ti Y esta canción para ti Y esta canción para ti Nena, por ser tan bella Nena, por ser tan bella Quiero entregarte todo mi amor Y esta canción para ti Nena, por ser tan bella